Han sufrido duras limitaciones durante estos últimos meses, pero han tenido su fruto porque ahora se empiezan a relajar las medidas aquí en Extremadura. Este es el aspecto que presenta a esta hora de la tarde la Plaza de España. Estamos en pleno centro de Mérida y es que aquí la hostelería, por ejemplo, abre y los comercios hasta las nueve y media de la noche. Eso sí, el toque de queda que ahora se inicia a las diez, a partir de mañana se va a retrasar a las once de la noche. Y es que Extremadura es la comunidad que mejor situación tiene del coronavirus en España. Es la que tiene la tasa de incidencia más baja, por debajo de 50, 49, concretamente por cada 100.000 habitantes. Y eso está haciendo que, como veáis, las personas estén tranquilamente disfrutando en las terrazas. Como digo, han sufrido mucho, pero ese esfuerzo que han hecho aquí en Extremadura está dando los frutos que vemos, que podamos relajar las medidas y que se puedan seguir beneficiando paulatinamente de menos restricciones.